Buenas tardes a todo el mundo. Estamos siendo puntuales, comenzamos. Son las 7 y nada, estamos aquí para compartir esta experiencia en directo, que es una gran oportunidad de recordar en este caso un libro que nació hace ya varios años y del cual aún me sigo sintiendo muy orgulloso. A pesar de los años, porque a pesar de todo sigue siendo un mensaje muy actual, es un mensaje totalmente atemporal y como tal merece ser rescatado una o dos veces que sea necesario en este caso. Pues nada, el libro en concreto sobre el que hablamos es Despierta del sueño y recuerda quién eres. Ahora ya iré moviendo el porqué de este título, muchos ya lo conocéis. Y nada, la idea de escribir el libro surgió hace varios años atrás. En principio simplemente surgió como una necesidad personal de transmitir, de plasmar por escrito las experiencias que me estaban aconteciendo en mi vida. Que eran experiencias de tipo mítica. Yo llevaba practicando meditación desde los 15 años. Entonces, a raíz de una continuidad con respecto a la meditación, con respecto a ciertas escuelas en las que yo empecé a iniciarme, pues tuve unas experiencias que me llegaron a realmente a plasmar un poquito por escrito, pues eso que os estaba comentando. ¿Experiencias de qué tipo? Experiencias de integridad, experiencias de expansión, en la que mi conciencia era mucho más que un simple personaje como Antonio, sino que realmente se extendía mucho más allá y cuyas palabras realmente no se pueden describir. Las palabras en este caso pierden su utilidad porque hablamos de experiencias que son de un gozo indescriptible y realmente uno reconoce que esa experiencia tiene mucho más que ver con la esencia que tenemos todos nosotros. Yo, a raíz de estas experiencias, pues empiezo a plasmarlas y, bueno, mi idea al principio no era escribir el libro. Pero digamos que la Providencia se encargó de eso. Como ya iremos viendo, cuando uno se va sintonizando desde el interior, con ese silencio que todos tenemos un poco dentro, aunque más o menos escondido, las cosas surgen solas. Y así surgió por sí mismo la posibilidad de poder publicarlo. Primeramente, yo era un poco reacio porque si esto es algo muy mío, ¿no? Muy personal. Pero veréis, entró en mi vida también un escritor importante, Ken Wilber, psicólogo transpersonal. Y Ken Wilber manifestaba que cuando tenemos estas experiencias que nos acercan a la verdad, tenemos de alguna forma la responsabilidad de compartir esa verdad, de llevar esa verdad a los demás. De la mejor forma que cada uno sepa hacerlo, ya sea de forma orada, escrita, en el arte, no importa. Pero realmente la tesitura es poder compartir esta experiencia que es una responsabilidad. Y nada, entre eso y que realmente después, mira, entre un buen hermano y amigo de esta casa, Oscar Mateo, pues he hecho una mano para que esto cogiera forma y por supuesto Marta que me dio la oportunidad. Dicho esto, realmente para redactar el libro, yo me he servido de conceptos que considero que son bastante asequibles para todo el público. ¿Por qué? Porque de entrada mi idea es compartir una experiencia que sea asequible para todos. Esto, la experiencia mística suena como algo que simplemente va ligado a ciertas ramas o no sé, incluso religiones o tal, ¿no? Cuando realmente todos, absolutamente todos, estamos abiertos en ese campo. De hecho, aunque muchos podamos ser, incluso los ateos, pero todo el mundo tiene más o menos un sentimiento religioso. Partiendo de la base del auténtico concepto de religión, que parte del concepto religare, del latín religare, que significa religar, volver a juntar. Religar, volver a juntar el qué. Claro, esa es la cuestión. Juntar, pues realmente, como dirían en este caso los sabios hindú, el atman, el alma individual con el brahman. En la cual el atman, que es el alma individual que encarna en una forma, es el mismo brahman, pero digamos que de una forma escondida, un poco velada. De ahí viene el concepto de despertar. Entonces, la cuestión es que, bueno, yo un poco, a raíz de mi propia experiencia, veo que va en sintonía con la experiencia de muchísimos míticos y sabios de todos los tiempos. Es una cuestión que realmente, pues, por sincronicidad, que también veremos ahora el concepto que significa, se da en todas las personas de una forma u otra. En este caso, mi camino fue a través de la meditación, en donde yo pude comulgar con ese silencio, ese silencio trascendental, que nos lleva a poder vislumbrar esa esencia que subyace dentro de cada uno de nosotros. Esa esencia que cada uno alcanza también a través de ciertos métodos. Yo en este libro, concretamente, no he querido facilitar ninguna técnica. Por eso mismo, porque hay tantas técnicas como personas, la técnica que puede ser válida para mí, no tiene por qué serlo para ti. Y desde ahí, hasta las técnicas más sencillas de observar simplemente la respiración, incluso a grandes técnicas de pranayama, o el arte mismo, que te digo yo, mucho tipo de experiencias creativas pueden llevar a ese silencio trascendental. Y de hecho llevan. Volvamos otra vez. ¿Por qué despertar y por qué el recordar? Pues, bueno, está claro que ya hoy en día, sobre todo los que nos ven un poco de este mundo, el concepto de despertar no es nada nuevo. Se escucha muchísimo ahora. Hace cuatro o cinco años, cuando nació el libro, no se escuchaba tanto, pero ya sí es una constante, ¿no? El despertar, despertar. Pues sí, realmente despertar, pero el concepto es muy antiguo. Ya como comentábamos, los hindúes, en su credo, en su religión, hablan de la lila de Dios, que vendría a ser como el juego de Dios, ¿no? En que Dios se camufla dentro de todas las formas que existen, y un poco juega a esconderse de sí mismo. Es decir, el juego es un poquito autodescubrirse dentro de esta manifestación, en este plano dual. O el concepto de maya, que es el concepto que diría un poco que esto es una ilusión, es ilusorio, y que realmente lo que percibe nuestro sentido no vendría a ser la realidad trascendental, sino una realidad que concibe en estos impulsos cerebrales nuestro sentido, pero que, bueno, el propio hombre poco a poco a lo largo de la historia ha ido vislumbrando que para nada es determinante. Y en última instancia, como hemos dicho, surgen estas experiencias místicas o trascendentales, llamémoslas como queramos, ¿no? En las que el hombre empieza a vislumbrar, a enterrir poco a poco sus ojos, que esa fue un poco mi experiencia. Yo cuando me preguntan, Y, oye, pero tú has alcanzado, has tenido un samadio esto, un despertar, mire, pues yo no me gusta definirlo de ninguna forma, yo, de alguna forma, para intentar acercarme, es como si te hablaran del mar, ¿no? Y tú nunca has estado en el mar y estás lejano. Y llega un día en el que, oye, llegas al mar y consigues sumergir un poco tus piececitos, ¿no? Y es lo que yo, es la experiencia que he podido tener yo un poco, entreabrir los ojos y tener una experiencia grandiosa en la que, como ya comentaba, pues mi conciencia se expandía, se integraba y Antonio ya no era Antonio, era una conciencia que abarcaba a todos los seres sintientes y además todo esto asociado a un, una sensación de gozo, pues, indescriptible. Parece algo muy, lo que estoy describiendo, algo muy, no sé, muy grandioso, ¿no? Pero realmente es así. Y como en el fondo yo no lo veo ni siquiera tan complicado, sino que realmente lo que ocurre es que estamos muy condicionados y estamos muy alejados de esta esencia. Pero el libro realmente lo que trata es eso, a invitar a cada uno de vosotros, a todas las personas, a que por sí mismos puedan vislumbrar esa verdad. Que esto no se trata de hacer apología de nada, tampoco ni se trata de simplemente hablar de conceptos. Es lo último que quiero. Mi intención cuando se plasmó el libro era eso, invitar a que cada uno por sí mismo, de la forma que cada uno sienta, comulgue con ese silencio y pueda vislumbrar la verdad trascendental que subyace a todas estas formas. No, evidentemente, no para tener experiencias míticas. Esto es una consecuencia que se da por sí mismo. Realmente esto se trata de que podamos desarrollar todo el potencial que tenemos como seres humanos y por ende disfrutar y gozar de la vida. Vivir, lo que es realmente vivir, que no es lo que estamos haciendo. En muchos casos, muchos otros, gracias a Dios, pues sí, empieza a vivir. Pero bueno, vivir mayúsculo, es el vivir que va asociado a una tensión, si no constante, pues una tensión bastante prolongada en todo lo que hacemos. Y a la vez comprender que los sucesos que nos acontecen en la vida siempre son para nuestro bien. Difícil de comprender esto y entramos en un terreno un poco pantanoso. Pues claro, ¿quién puede pensar que hechos desagradables que ocurren pueda ser algo bueno? Pues en principio, claro que no. Después, todo tiene una bendición oculta, por lo menos por mi experiencia y por lo que he podido observar. Y si no, en todo caso, pues ciertamente existen experiencias kármicas, pero que todo siempre va asociado a una comprensión mucho más profunda de lo que realmente pudiera parecer. decía que el despertar y recordar que aparte de de ser un concepto actual que ya lo manejaban los hindúes antaños, no solo ellos, también los filósofos presocráticos, incluso Platón, hablaba ya de la hipóstasis, la reminiscencia hipotática, en la que barajaba que realmente eso, que el alma va tomando cuerpos diferentes y cuando va de un cuerpo a otro no se acuerda de la vida perterita, pero que detrás de todo ese juego de encarnaciones y reencarnaciones había una verdad mucho más trascendental. En el budismo también podemos observar, de hecho, la palabra Buda significa el despierto, es por eso, porque se despierta a la a la realidad trascendental, ¿no? Que está más allá de todo esto y nada, y si queremos y si queremos podemos incluso vislumbrar en la escritura cristiana este tipo de eventos, este despertar, como es, por ejemplo, el episodio del hijo pródigo. ¿Qué le ocurre al hijo pródigo? Pues sabemos que el padre, a raíz de la petición de este hijo, le da toda su herencia porque el hijo quiere ir a vivir la vida y el hijo empieza a vivir la vida, a malgastar su fortuna y tal y bueno, como bien sabéis, llega un momento en el que se ve como entre miserias, ¿no? Porque la materia y más cuando se hace uso de forma desequilibrada pues lleva a eso. Él entonces cuando se acuerda de su padre y de todo lo que tenía en su hacienda y tal y se avergüenza, se avergüenza de no volver, pero bueno, aún así, pues al final toma el paso y dice papá, padre, me avergüenzo y tal, y dice el padre, anda, vente para acá que vamos a, ha vuelto mi hijo a la vida, esto hay que celebrarlo y le brinda pues esa herencia divina que es la que yo pues quiero compartir con ustedes y estamos compartiendo. La herencia divina es eso, Yogananda hablaba muchas veces el yogui Paramahansa Yogananda que considero como uno de mis grandes maestros hablaba mucho de esa herencia divina que debíamos de reclamar, reclamar desde desde ese silencio, desde esa devoción porque como decía el sentimiento religioso del ser humano está ahí, está, lo que ocurre es que si lo asociamos con las religiones pues a lo mejor pues como que no no tiene la calidad suficiente, ¿no? Como la que pudieron tener los iniciadores de las mismas. Pero cuando hablamos de la auténtica religión hablamos de lo sagrado, de lo que se puede sentir en la naturaleza, en el medio ambiente, en muchos momentos especiales de la vida. Bueno, ¿qué os puedo decir? Pues nada, como comentábamos, yo he intentado utilizar ciertos conceptos que fueran asequibles para todo el público porque esto es para todos, nadie queda en exclusividad de poder comulgar con ese silencio, de hecho, al final es inevitable. Más tarde, más temprano, cuando acabamos hastiados de la vida, cuando acabamos hastiados un poco de la montaña rusa, de la alegría y la tristeza, del bien y del mal y de arriba y abajo, pues uno acaba centrándose en lo trascendental. Ocurre de forma, cada uno a su ritmo, por supuesto, aquí no hay y no hay grados, no hay más ni menos, aquí simplemente todos tenemos asignaturas pendientes que aprender o más bien de integrar. Y integramos esas experiencias, pues, solo podemos integrarlas bajo, muchas veces, bajo la repetición de las mismas hasta que tomamos conciencia. Y bueno, ya os comentaba los conceptos un poco que utilizo, pues, en este caso, empezando por, yo veía que el ser humano realmente vive una fase de amnesia, hablando en términos globales, por supuesto, ya sabemos que hay mucha gente que empieza a despertar, pero en líneas generales, la humanidad sufre una amnesia, sobre todo condicionada por la educación a la que nos han sometido a todos desde pequeños, unos más, otros menos. Entonces, se da la paradoja, se reante, surge la paradoja de que en ciertas partes del mundo donde ni siquiera tienen la accesibilidad al alimento, nosotros vamos a totalmente a los dos extremos, nos han facilitado muchos elementos de distracción, de enganche, de apego, de... en definitiva, de sistemas que lo que nos hacen es volvernos seres robotizados y seres zombificados. Entonces, es complicado muchas veces salir de esta amnesia en la que nos vemos refugiados, porque claro, nuestra mente es lo único que conoce que ante, oye, ante los embates de la vida, pues llega el fin de semana y tenemos que disfrutar y tenemos que gastar y tenemos que salir y tal, que está bien, no van contra de eso, pero no lo hacemos con atención, simplemente entramos ya como una especie de espiral en la que hacemos muchas cosas de forma inconsciente. Entonces, para que realmente podamos ir ilumbrando un poco de esa dicha que surge sola desde el silencio, hay que revertir el proceso de amnesia con una anamnesis, la anamnesis es el proceso a través del cual volvemos a traer al presente recuerdos que subyacen dentro de nosotros. Estos recuerdos empiezan a brotar realmente, a lo mejor no como plasmándose de una forma directa, pero empezamos a intuir, ¿no? Empezamos a intuir esa intuición que, como diría más de uno, la intuición es el conocimiento directo del alma, en el que nos enchufamos directamente y empezamos a comprender, ¿no? Y a raíz de eso empezamos a silenciarnos y suceden las cosas que este vendría a ser ya un poco el capítulo siguiente en el que yo lo denomino sintonía y frecuencia y como decía el gran Tesla, si quieres conocer el universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. ¿Por qué? Bueno, el gran Tesla sin duda era un místico, un gran místico aparte de científico y a la vez también tenía contacto con el de Yogi y él empezó a comprender los entresijos del universo y a ver que todo vibraba. Había una vibración detrás de todo y que el ser humano como una especie de radio, ¿no? Una especie de máquina emisora y receptora es capaz de sintonizarse en una frecuencia. Es decir, imaginaros una radio simplemente que puede girar la ruedecita y decir, me quiero sintonizar aquí o aquí o allá. Entonces, de lo que se trata es eso, de sintonizarse con el silencio que hay dentro de nosotros. ese ya el método vemos a lo mismo. Yo, mi camino en este caso fue a través de la meditación de una forma bastante sencilla. Lo que pasa que también yo eso lo advierto cuando tú comienzas un camino de silencio y realmente decides iniciar tu camino qué ocurre. Si realmente tienes esa voluntad firme y esa decisión vas a tener resultados seguros. Da igual el método la técnica porque realmente lo que te lleva a hacerlo es la determinación interna la devoción si queremos llamarlo incluso de de llegar a poco a poco e ir descubriendo ese misterio de los misterios que somos nosotros mismos. Ese no se te de Ipsum del oráculo de Delfo de conocerte a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Pues empieza a darse poco a poco. ¿Qué ocurre? Que el ser humano por este condicionamiento que antes hemos comentado muchas veces se cansa rápidamente no es constante y creo que no me equivocaría mucho si me atrevo a decir que todo absolutamente todo está en ser constante con el camino que hayamos escogido quizá podamos extrapolarlo a todas las esferas de la vida pero concretamente para el conocimiento de uno mismo que al final es eso hay que ser constante hay que ser constante con tu método y de la forma que tú estés acostumbrado a sintonizar a raíz de eso todo empieza a suceder por sí mismo tú te sintonizas en la frecuencia del silencio de pronto ocurre fijado ocurre una cosa que se da por sí misma que la mente se silencia porque realmente la que está siempre distrayéndonos del presente la que está siempre atrás o adelante pero nunca está aquí ahora es la mente ¿vale? esa gran mente que bien puede ser la loca de la casa como diría Santa Teresa o bien puede ser una gran sirvienta depende de nosotros el ir paulatinamente ir disciplinándola trayéndola al presente y cuando conseguimos eso pues el al silenciarse también la mente y entre pensamiento y pensamiento empieza a ver esa esa pequeña vacuidad esos silencios podemos empezamos a vislumbrar la realidad trascendental que hay detrás de todo esto sucede por sí solo ahora mismo pienso que siento que mucha gente puede pensar oye pero esto es mucho concepto y tal bueno estamos intentando explicar un poco la teoría pero después os digo que esto es una cosa que surge por sí sola porque realmente no estamos haciendo otra cosa que quitarnos las capas las máscaras que tenemos y y de parar la bulliciosa mente que siempre está pensando y hablando y tal cuando paramos pero paramos y silenciamos de verdad todo esto sucede de forma digamos intrínseca ¿y qué ocurre? pues ocurre como si por ejemplo en un momento de tu vida estás viviendo un drama y todo es caótico pues de pronto consigues como volar por los aires como los águilas ¿no? y verlo desde las alturas y ahí de pronto esto nos carece de bastante importancia ¿no? ¿por qué le doy tanta importancia a este tipo de hechos? porque nos sumergimos en el drama la mente es dramática la mente es caótica si no se la disciplina y entonces pues nos sumergimos en todo tipo de vaivenes los estados emocionales fluctúan entonces pues no podemos ser realmente lo que son ni siquiera en muchos casos nadie puede llegar a plantearse esto de recordar y despertar bien una vez que empezamos poco a poco a sintonizar y a recordar pues ¿qué ocurre? pues empiezan a suceder una serie de fenómenos que el gran maestro también psicólogo suizo Jung denominó sincronicidad la sincronicidad es cuando dos o más hechos coinciden temporalmente es una coincidencia pero son sucesos relacionados entre sí ¿vale? tendrían a ser como algunas coincidencias pero todo por un porqué es decir él no contemplaba la casualidad todo tiene una causalidad ¿eh? y entonces a raíz de esta sincronicidad pues uno empieza a escuchar el universo ¿eh? en fin bueno me están comentando por aquí que hay alguna pregunta a ver si me oriento con con este tema bueno disculparme esto también es un poco nuevo para mí y no y evidentemente pues no 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 como para esto ahora mismo bueno disculparme lo importante lo importante pues como comentábamos una vez que empezamos a sumergirnos en ese silencio las sincronicidades se empiezan a dar solas ¿vale? se abre un nuevo mundo un nuevo universo ante nosotros en el que de forma podríamos llamarlo casi mágica suceden los acontecimientos y dices oye hay que ver que esto me ha llevado a esto y esto y tal que casualidad que coincidencia no 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 son coincidencias ni son casualidades empezamos a sintonizarnos en la frecuencia óptima y todo empieza a suceder por sí solo como los cristianos dirían ¿no? como diríamos bueno los cristianos oriundos por lo menos los más gnósticos buscar primero el reino y todo se da por añadidura pues ocurre así ¿vale? ocurre totalmente de esta forma después yo sí volviendo un poco al tema de la constancia que os comentaba es súper importante la constancia y hay un factor determinante que también influye mucho que es el entorno el entorno Yogananda comentaba y decía que tiene más fuerza de la que nos podemos imaginar y que podía realmente sabotear muchísimo incluso nuestra búsqueda nuestro camino ¿no? lo óptimo para poder desarrollar este camino es poder rodearse de un entorno adecuado está claro que somos somos un poco la manifestación que nos rodea y estamos influidos constantemente por todo lo que nos rodea ya sean personas entorno y parece que no es importante pero yo recalco y explico un poco el por qué nace esa importancia del entorno de rodearse de crear un espacio vital en el que uno pueda desarrollar su camino es muy importante hay un tema también que no me quiero saltar que es muy importante que es la polaridad dual en la que vivimos esta experiencia vale este plano se sumerge entre polaridades está claro que hay frío hay calor hay femenino y masculino hay luz oscuridad y entonces estamos siempre experimentando esa dualidad esto tiene bastante importancia porque claro realmente la dualidad ahí tiene su fin también como decía la filosofía del taoísmo que para mí es muy importante estas dos energías vale ellos llamaban yin y yang realmente son son interdependientes y complementarias ojo porque dentro de una está la otra y muchas veces la experiencia de una nos lleva a la otra lo que hay que entender realmente de estas dos energías es que hay que intentar de llevarla siempre con equilibrio vale porque cuando realmente se pivotan los extremos pues es ocasión de es ocasión de 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 caídas o de de sesiones vale pero cuando somos un poco capaces de comprender esos dos conceptos duales del yin y del yang podemos vislumbrar como a través del equilibrio de ambas energías surge ese equilibrio que halló que halló que halló que halló el Buda ¿no? Siddhartha contempló en ese episodio que todos recordamos o muchos ¿no? cuando se estaba tocando una guitarra y veía que al estar muy flojos a las cuerdas al tocar no sonaba y si apretaba mucho pues desentonaba o se partía o sea todo tiene su punto medio a través del cual todo adquiere un sonido óptimo entonces es igual la energía dual y polar hay que llevarla con equilibrio en nuestras vidas e ir compensándola de de muchas formas ¿no? está claro que hay que evitar con toda la medida de lo posible siempre los extremos también es importante recalcar un hecho del porqué existen estas dualidades y ahí yo me sumerjo un poco en un punto que no he escuchado muchas veces pero que me parece muy importante ¿no habéis observado alguna vez que por ejemplo cuando estáis pasando mucho frío y de pronto entrais y os cobijáis a la y a la lumbre ¿no? al calor de la lumbre ¿de pronto vuestra atención se agudiza? esa es la misión realmente también de los contrastes los contrastes nos llevan a agudizar nuestra atención la polaridad cumple su función de de agudizar nuestra atención y traerla al presente y una vez sucede eso por supuesto si se puede comprender algo siempre desde desde la atención ¿eh? como comentaba bueno es para mí uno de los puntos importantes en cuanto a lo que es el plano dual en el cual vivimos sumergidos ¿vale? después por supuesto pues todo pivota en ese punto de equilibrio entre esas dos energías hay un punto de fusión a través del cual pues surge la trascendencia pero primeramente hay que vivir en el equilibrio para que se pueda acceder a ese punto único digamos ¿no? en el que ambos puntos se funden y tenemos esa experiencia real con nuestra con nuestra esencia bueno entrando en otro capítulo importante yo también recalco un hecho que que para como esto para todos los públicos me parece muy importante y es el hecho de que todo lo que estamos hablando ahora aunque parezca muy no sé cómo denominarlo espiritual muy muy espiritual y muy no sé místico o trascendente como queramos llamarlo pero todo lo que estoy hablando absolutamente todo son cuestiones que ya empiezan bueno ya desde hace muchos años atrás se empiezan a verificar por la misma física cuántica ¿ven? no estamos hablando de cosas que ya esta altura suena delante suena chino aquel que haya tenido un poco de haya estado un poco ávido de sed o de hambre o de conocimiento sabrá que la física cuántica y la física moderna están llegando a las mismas conclusiones que los sabios y los maestros han llegado pues a través del camino interno corroborando con esto de que realmente existe esa red única que subyace a todo ¿no? y me parece más que importante porque claro realmente que locales a muchas personas de lo mejor de este tipo de una vida espiritual pues el ateísmo o el no darse la oportunidad porque claro ya como comentábamos como estamos condicionados desde el día uno desde que nacemos pues cada uno en su experiencia después se cierra o se abre más a ciertas cuestiones ¿no? ojo yo con el tema credencial soy muy respetuoso y me parece bien que cada uno crea lo que quiera creer pero es creencia eso hay que dejarlo claro no es experiencia ¿eh? yo puedo creer en el cristianismo y puedo creer en Jesús puedo creer en Silvarta puedo creer en muchas cosas pero realmente lo que nos va a aportar felicidad en la vida y dicha no es el credo más bien al contrario muchas veces incluso puede lastrar ¿eh? por eso es la invitación de que cada uno tome tome por fin el toro por los cuernos o como queramos decirlo y y se dé la oportunidad de verificar por sí mismo lo que estamos comentando ¿vale? más allá de los conceptos más allá de de todo lo que os estoy comentando cada uno puede verificar en su interior lo que lo que estamos aquí compartiendo veréis ¿por qué digo esto? bueno yo incluso en el principio iba a poner el título del libro para que varios títulos ¿no? y uno de ellos era Dioses sois ¿no? ¿por qué? porque realmente así se expresa en las escrituras cristianas o sea es curioso de que en el libro en la Biblia cristiana se diga claramente oye que soy dioses y Jesús mismo decía ¿por qué maravilláis de las cosas que yo hago? ustedes haréis las mismas incluso más pues nada no sé con qué claridad hay que expresar esto para ver que es así como hemos dicho ya la palabra dijo pródigo hay muchísimas menciones muchas que nos llevan a rescatar ese ese reconocimiento interno como como seres divinos ¿vale? aunque suene muy no sé muy meloso ¿no? el ser divino o ser pero es así en última instancia es así igual que es así aunque suene muy meloso que reconozcamos que somos que dentro de nosotros se mueve una energía que es el amor ¿vale? aunque en muchos casos esto quede oculto como hemos comentado con muchas cuestiones divergentes pero cuando empezamos poco a poco a escarbar dentro de nosotros todo esto empieza a emerger entonces como ya hemos repetido varias veces la intención es esa de que cada uno coja y por sí mismo tenga la iniciativa de la forma de la forma que lo sienta se dé la oportunidad de descubrir el potencial tan maravilloso que tenemos que es que vivimos diariamente con de una forma mediocre o paupérrima y oye que esta es la vida llega el fin de semana y vamos a a comer a gastar que sí lo vuelvo a decir que no tengo nada en contra pero podemos hacer las cosas la diferencia radica en cuando hacemos las cosas con conciencia y ser consciente es tomar también conciencia de lo que nos favorece y lo que nos perjudica entonces pero curiosamente pues muchas veces sabiendo pues seguimos haciendo cosas que nos perjudican ¿no? y ahí pues entramos todos no es fácil mantener la sintonía también os lo comento porque bueno tú puedes tener un breve una breve apertura de ojos ¿no? que es lo que yo considero que me ocurrió en mi experiencia pero mientras ese estado de despierto solo está al alcance de bueno está al alcance de todos evidentemente pero me refiero de que no es una expresión que se ve a diario por desgracia no hay seres que se despierten a diario pero bueno eso tampoco nos tiene que desanimar al contrario sabiendo de que yo sabiendo de que Jesús Siddhartha o cualquier gran maestro la Océ han comulgado con ese silencio porque no lo voy a poder hacer yo yo en ese sentido no considero que estos seres vengan con una preparación especial ¿vale? quizá que entramos un poco en el credo pero como yo en mi caso hablo de mi experiencia he podido vislumbrar un poco eso pues oye vamos a vamos a verlo ¿no? vamos a vamos a darnos la oportunidad de experimentarlo lo digo incluso para las personas lo digo incluso para las personas que que son más ateas que son científicas ¿sí? pero el científico somete su hipótesis a un laboratorio pues esto es exactamente igual aquí no se está diciendo que simplemente se crea al contrario todo totalmente al contrario Siddhartha Buda decía así a sus a sus discípulos oye no me creáis ni una sola palabra de lo que estoy diciendo poneros vosotros y traéis vuestras propias conclusiones pero jodido daros la oportunidad de de vivir de una forma más feliz de vivir de una forma más íntegra de vivir de una forma más gozosa no dejaros arrastrar ¿no? o simplemente decir oye y siempre culpando a los demás de nuestras propias desgracias y aquí entramos ya en otro terreno en el que yo creo que muchas personas intuyen su grandeza muchas personas intuyen en ese potencial pero ¿qué ocurre? no quieren tomar la responsabilidad porque me voy a venir me voy a hacer un poquito me voy a venir un poquito a los cómics de superhéroes como decía en Spiderman un gran poder conlleva una gran responsabilidad es así ¿ven? no podemos querer adquirir un poder y después no ser responsables y muchas personas creo que es lo que le echa para atrás ese miedo ¿no? que en definitiva es que es el miedo el que nos atenaza siempre para dar ciertos pasos en nuestra vida ya sea en una dirección o en otra el miedo es el que obstaculiza nuestras posibilidades pero cuando uno llega al momento y está tan hastiado un poco de la experiencia dual esta pues empieza a escarbar y a decir esto no puede ser esto aquí hay algo que a mí me rechina hay algo que aquí es como como le decía Morfeo esto es como una astilla que tengo aquí en la cabeza que a mí aquí hay algo que no me esto no está bien entonces a raíz de eso es cuando ya uno empieza a tomar las primeras iniciativas evidentemente no es tan sencillo como tomar una pastillita en el caso Matrix ¿no? bueno la pastilla del silencio os aseguro que si sois constantes con ella da resultado y no hay que esperar tanto tiempo tampoco pero hay que ser constante y tampoco hay que esperar nada ojo porque realmente muchas veces lo que frustra el llegar a experimentar por sí mismo es la espera no hay nada que esperar no se espera nada ni se busca nada tú no tienes que buscar algo que ya eres ni tienes que esperar algo que ya eres simplemente tienes que sintonizarlo sintonízalo desde tu silencio de ello ya sea a través de una técnica o de otra y empieza a descubrir que eres un dios dioses sois es así después pues nada yo en el último capítulo ponía un apartado que era de prejuicios y palabras y con respecto a eso pues volvemos un poco otra vez al mundo de los condicionamientos hay que ver que muchas veces no damos la oportunidad de escuchar nada porque directamente la mente está condicionada a pensar oye fulanito que me va a decir a mí a esta altura si yo me he criado con este chico que me va a enseñar a mí y surgen los prejuicios y las palabras también llevan a mucha confusión porque claro cuando entramos en este tipo de terrenos como he comentado son terrenos trascendentales en los que las palabras tratan de acercarse a esta realidad quizás los que mejor lo han conseguido como decía que son los poetas ¿vale? pero bueno el mero hecho de que alguien te acerque esto con las palabras te puede invitar a que por ti mismo a lo mejor pues mira esta semillita que está por aquí pues nada yo le llamo también la semilla ¿eh? le llamo la semillita porque por eso mismo porque una vez que comulga con ciertos corazones ¿no? para los que están ya sincronizados que se dé así pues desde ahí brota y nada ¿qué puedo decir al respecto? así que hay que darse esa oportunidad yo por mi parte me queda agradeceros de todo corazón que estéis ahí pendientes que hayáis participado dar las gracias a mis seres queridos a mi familia por supuesto a a Colima y a mi a mi hermano que me incursionó un poco en esto Oscar Mateo un fuerte abrazo también y no sé cómo vamos de tiempo pero me dicen que ya hay que cortar ¿eh? bueno muchísimas gracias a todos espero que os haya gustado que hayamos podido compartir y muchísimas gracias por todo así que daros la oportunidad de despertar a esa esencia daros la oportunidad de sumergir en la dicha porque todos podemos no hay nadie más que nadie buscar ese silencio porque ese es el confort que realmente anhela vuestra alma es así aunque aquí suelen comer las palabras si os dais la oportunidad verificaréis por vosotros mismos que es así ¿vale? esto que es perdón bueno muchísimas gracias gracias